Acá tengo las fresas de pollo, le he quitado la piel, el exceso de grasa, la excepción de las alas. Pimienta, comino, ajos y el jugo de la cebolla rallada. Eso es todo lo que tiene acá para que se vaya macerando. A la mitad de los ajos, si son 5 ajos, 2 ajos y medio para el aderezo o la maceración del pollo y 2 ajos y medio para el aderezo en sí. 3 cucharadas o peras de ají amarillo fresco, molido, de tomate o puré de tomate concentrado. Acá tengo el resto de los condimentos, siempre les digo que yo reparto la mitad en lo que es la maceración de la proteína, la otra mitad en el aderezo. Al momento de bajar, alberjitas ya están cocidas o blanqueadas y pasadas por aguas frías para que resalte el color. Y también voy a llevar unas papas que ya están semi-sancochadas y luego las voy a dorar nada más, como para la presentación del plato. Las aguas donde he cocinado las alberjitas y donde he cocinado las papas, con esta misma agua no la he desperdiciado, he hecho el arroz. Lo voy a aromatizar, voy a echar unas ramas, aquí hay 3 ramitas de albahaca en el momento que se está cocinando el pollo en la salsa de tomate. Estoy sellando el pollo en la misma olla donde lo voy a preparar. Estoy retirando las últimas presas que ya las sellé, repito, están selladas, o sea, solamente por lo que fueran agarrado color. No boten este pegadito en la proteína, está el sabor de las carnes y esto a momento de esto freír se va a ir despegando del fondo. Bien, yendo bien el resto de condimentos. Le acabo de echar el ají amarillo, me olvidé también mencionarles que ahorita le acabo de echar 5 tomates medianos rallados, sin piel, o sea, solamente rallados con la parte gruesa del rallador. Voy a añadir la pasta de tomate o puré de tomate. Le estoy añadiendo el líquido y la maceración del pollo. Las fresas, para que terminen de cocinarse porque recuerden que solamente están selladas. Las hojas de albahaca para que agarre gusto. En este momento pueden acompañar este plato con una ensalada de tomate, pepino o pepinillo y lechuga. Entonces, aquí verán, aquí está el platito. Miren la salsita de tomate, el color rojito. Las salsitas solamente son para decorar, para rociar encima del plato terminado. Con su ensalada y las papitas doradas. Y como siempre, escurriendo en las ensaladas de albahaca. Entonces, de aquí ya les muestro. Ya saben, como les digo, suscríbanse a mi canal. Para que lleguen a las próximas recetas, tienen que activar la campanita de notificaciones. Compartan con familia y de amigos. Que les guste el plato, espero a todos sus comentarios. Denme un like.